Compadre Joy Barliza en Santa Marta A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A quien se le canta aquí, a quien se le dan las gracias A los que vienen de afuera o a los dueños de la casa A los que vienen de afuera, a los dueños de la casa A los que vienen de afuera, a los dueños de la casa Por arriba corre el agua, por abajo piedrecita Por arriba corre el agua, por abajo piedrecita La mujer que no se baña, se le pudre la orejita La mujer que no se baña, se le pudre la orejita La mujer que no se baña, se le pudre la orejita Mi papá estaba en la cama, mi mamá en su cabecera Mi papá estaba en la cama, mi mamá en su cabecera Con un rosario en la mano, rogándole a Dios que muera Con un rosario en la mano, rogándole a Dios que muera Con un rosario en la mano, rogándole a Dios que muera Para el doctor de la familia Urbano Piña Betomurga Hasta ahí primo, hasta ahí Hoyito porque pía y si gallina no tiene teta Hoyito porque pía y si gallina no tiene teta Morroco y no sube palo ni si le ponen orqueta Morroco y no sube palo ni si le ponen orqueta Un pajarito volaba en la sala de un convento Un pajarito volaba en la sala de un convento Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro Y las monjitas gozaban con el pajarito adentro ¡Uriel Girando! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojos de candiel! ¡Ay, dale miedo al turco Gil que tiene ojos de candiel! ¡Y tiene un carro fuego!